Continuamos hablando de este tema y precisamente velan los restos de Juan Morales allá en Santa Rosa. Al lugar se ha desplazado el periodista Alejandro Esquite, quien nos traslada toda la información. Adelante, Alejandro, escuchamos tu reporte. Efectivamente, llegamos hasta la vivienda de don Juan Morales, este hombre que de manera heroica defendió a una mujer y a una niña que estaban siendo golpeados por un hombre en la vía pública. Vea usted la manera en la que se desarrolla este velatorio con las distintas imágenes como la Virgen de Guadalupe y un crucifijo en donde vemos la fotografía de don Juan que se desarrolla este velatorio en la comunidad en donde él residía. Nosotros llegamos hasta este punto aproximadamente a cerca de 90 kilómetros de la ciudad, pero me encuentro precisamente con quien fuera su esposa. Doña Tere, bienvenida a nuestros micrófonos. Si usted nos pudiera comentar, tratar de recrear, ¿qué pasó? Porque usted misma le decía en el video, se puede escuchar, que se viralizó, que él se regresara, que no fuera a esa pelea con esta persona. Pues viera que fíjese que la situación empezó así, ¿verdad? Que nosotros están celebrando la feria del señor Esquipulas, ¿verdad? Y entonces nosotros de antes, vaya, aquí la gente también nos conoce, que nosotros hemos sido negociantes desde un principio, ¿verdad? Que él negociaba con sandía, que melones, marranos, pollo, de todo, ¿verdad? Y entonces teníamos una venta de ropa aquí, en nuestra aldea, aquí en nuestra casa. Tenemos un localito con ropa nueva, ¿verdad? Y entonces nosotros fuimos a vender allí, donde fue esta cosa, ¿verdad? Y ahí estaban nosotros sentados, tomando café, cuando de repente se escucharon los gritos de la señora, que pegaban afuera. Entonces cuando nosotros salimos a ver, la señora, el hombre, le encargaba una botella, porque la botella tenía quebrada y la tenía botada al suelo. Y entonces bien él se quedó, paraba allí, y miren, nadie, nadie intervino por defender a la señora. Y entonces donde él, donde él, mire, pues él vio la situación de que estaba golpeando a la niña, él fue donde él se enfureció, y caminó él, y yo me fui detrás de él, deteniéndolo, va, que no se metiera. Pero viene él, ¿verdad? Que donde vio que el hombre hizo eso, ¿verdad? Que él, él lo agredió también a él, pero no dándonos cuenta, va, que él sacó de rapidito el arma y la forcejeó, no sé cómo se dice, va. Y entonces yo me quedé, me quedé parada, ¿verdad? Mirando a ver qué, pero viera que él se quedó así, como, como pensando, va, para podérsela quitar al hombre. Pero ya las muchachas, las señoras ya habían huido de él, porque él fue el que lo fue a defender allí. Pero miren, un abril se rió, el hombre le disparó a él. Y es donde él cae al suelo. Y entonces, sí, fue donde él cayó al suelo, pero, pero él como que logró quitarle la pistola también todavía, porque la pistola vio para allá. Y entonces viene, viera que, viene el hombre este, viera que donde mi esposo siguió caminando, mire, yo no me había dado cuenta que él llevaba el plomazo acá. Y entonces cayó un brocado ahí en la entrada del local, como se ve, ¿verdad? Y entonces, viera que ya allí, el hombre se montó la moto y se quedó parado, sin, mire, como que nada. Yo eso, mire que yo, yo lo siento demasiado mal, porque mire que, ¿cómo es eso que trató de agredir a una niña y a una señora, y después a mi esposo, y mi esposo sin armas, sin nada con quien defenderse? Y entonces yo lo que quiero es que la muerte de mi esposo no quede impune. Porque él fue, como dice, va que fue un defensor, sin sombrero y sin capa, porque ante Dios no tenía nada con que defenderse. Y él, así era, porque él, mire, aquí donde vivimos, él tiene demasiadas amistades, él es llevadero con toda la gente. Puede entrevistar aquí personas, usted también, que lo conocieron. Y entonces, viera que no puede ser que la muerte de él quede impune, porque me quitaron a mi esposo, ¿verdad? Él era muy responsable conmigo, con su siembra de maíz, con frijol, caficultor, todo. Él, él era un hombre trabajador. Y entonces yo lo que quiero es que, por favor, hagan justicia. Y que también a las mujeres que están siendo golpeadas, que denuncien, porque hay veces también que hay hombres que por miedo, por miedo al hombre, las mujeres no denuncian, siguen sufriendo. Doña Tere, la persona que había sido agredida, esta mujer que estaba con él, le dijeron los vecinos si era su esposa o por qué la estaba agrediendo, y si ella huyó luego de lo que pasó con don Juan Damea. Pues fíjese que allí ya en el momento nosotros, nosotros no nos dimos cuenta si era su esposa, que él se tiró a defender a la señora, no importando si era su esposa o si era su niña. Él lo que hizo fue defender a la niña y a la señora. Pero después dijeron las personas que era su mujer y la otra niña. Y entonces viera que allí nadie, nadie, mire que ya le digo que yo me quedé allí y las personas que estaban a un lado del local tampoco quisieron meterse ni ayudarme a mover a mi esposo, porque tal vez yo siento y pienso que tal vez por temor, porque hay personas, mire, que son así en cualquier lugar, hay personas que son así agresivas y atemorizan a la gente. No fue tal vez ellos porque no lo querían él, sino que fue por temor. Eso fue lo que yo pienso, es mi pensamiento, que por eso no lo pudieron mover a él. Doña Tere, dentro de pocos minutos entendemos que será el último adiós, pero si usted nos pueda confirmar, él hoy se realizará el entierro. Sí, a las dos y media de la tarde saldrá de aquí de su casa de habitación, donde convivimos 36 años de casados. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos tres varones y tres muchachos. ¿Varios nietos? Sí, tenemos cuatro nietos. Gracias por esta entrevista. Estimado televidente, me encuentro junto a la esposa precisamente de don Juan, que tal como las imágenes que se veían en pantalla, que fueron más que elocuentes, ya la familia decía, un héroe sin sombrero y sin capa, que lamentablemente falleció al defender a esta mujer a manos de un hombre, y como vemos, incluso él tenía una botella quebrada con la que pretendía lastimar a esta mujer y también a la niña, que vemos cómo la jaló, la tiró del cabello. Lamentable la situación. Nosotros le daremos cobertura al último adiós de don Juan desde esta comunidad en esta anzuela Santa Rosa.